Horóscopo de Sagitario para hoy, jueves 23 de septiembre de 2022 Recibirás una noticia inesperada sobre tu economía que te alegrará la jornada, Sagitario Tu trabajo te resulta rutinario y poco imaginativo, debes tomártelo con calma Hay muchas tensiones laborales, sé prudente y saldrás bien del evento Tu imaginación y tu creatividad serán tus armas más importantes en este día Tienes que darle un toque de atención a un familiar para que te tenga en cuenta En el amor, te está faltando el tiempo para hacer lo que tenías proyectado, reorganízate Tus mejores relaciones serán hoy con las personas de Géminis y Sagitario Tendrás que concentrarte en este día, tienes tendencia a los despistes Puede que tengas algún dolor de cabeza, tienes que relajarte un poco más Te sientes con energía y tienes una salud excelente en estos momentos Los astros están bien configurados a tu favor, te sentirás estupendamente Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!